Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Núñez y bueno, mucha gente se pregunta, ¿qué es el 1111? ¿Es un portal? ¿Es una superstición? ¿Es qué? Creo que es muy buen momento de hablar sobre el tema, sobre todo con la Venerable Madre Naquín, que es una persona que sabe lo que dice. ¿Qué onda con el 1111? Mira, el 1111 es un portal donde baja la energía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la energía más pura del Universo, es un aspecto del Dios Creador. Entonces, en ese momento, cuando hay un portal 1111, todos los días tenemos un portal 1111. Del 11 a las 11, si tú volteas, trata de respirar porque está viniendo lo que dicen algunas tradiciones, la chicaina, el Espíritu, y lo tomas. ¿Qué pasa, por ejemplo? A mí me sucede constantemente, hay mucha gente que conozco de Facebook, de Twitter, y amigos y todo, cada que volteamos el reloj, 1111. ¿Volteas a ver el microondas? 1111. Bueno, ya hasta ver las noticias en la tele, pasa el portero número 11, con el 11, y el 11 por todos lados. Mira, porque tú eres un espíritu maravilloso, la gente que está trabajando por un pie planetario, está bajo la protección, el manto de luz del Espíritu Santo. Porque nosotros no somos más que un vehículo, un medio de expresión, es una gran luz la que nos acompaña. Entonces, seguramente es esa gran luz que te está acompañando. O sea, la gente que constantemente vemos el 1111, que estamos como a esa frecuencia. Para que se den cuenta que sus esfuerzos no son solamente el esfuerzo humano, sino que están trayendo la luz del Espíritu. Y ser un poco más humildes ante todo lo que nos está pasando, es decir, no soy yo, es el Espíritu. Y para esto conectarnos con el corazón, ¿no? Porque no voy a mentir, la verdad es que últimamente yo me las he visto negras, sin albur. Pero, este, digo, entonces, ¿por qué el 1111 todo el tiempo? ¿Y por qué esta frecuencia del Espíritu Santo? ¿Y por qué todo sale? Todo siempre es perfecto, tal cual es, ¿no? Nuestra visión a veces es muy reducida, y lo que no tenemos que perder nunca es la fe. Y esa conexión de saber que siempre viene algo mejor. Sí, mira, yo quisiera contestarte tantas cosas. Le damos más capsulitas. Pero fíjate, en el conocimiento que nosotros trabajamos, decimos que el OMEN, OMEN son las señales de la vida. Cuando te están flasheando 1111, significa que te recuerdes, que tú trabajas para el Espíritu, que el Espíritu está contigo. Y si tú en ese momento paras, y esta es conciencia, porque esa es una señal, entonces te va a estar recordando desde dónde viene tu conexión. Así que no te pierdas en el mundo, tú o cualquier otra persona, porque esos son recordatorios de dónde está tu conexión. Yo ya, no sé, yo lo sabía, pero cada que veo el 1111, por mi cabeza pasa, ok, estoy donde tengo que estar, estoy donde tengo que estar. Y creo que todos estamos siempre donde tenemos que estar. Esta historia de ser espirituales, de tener el 1111, no implica solamente a la gente que se dedica a compartir este mensaje. Creo que espirituales somos todos, en el trabajo que cada uno tenemos, artistas, doctores, ingenieros, licenciados. Todos tenemos que servir a este planeta, todos tenemos que servirnos entre todos. Y en la medida en que vayamos trabajando todo eso que a cada uno nos toca, pues con amor y con esa conexión, creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Pues miren, yo les invito a que ahora en noviembre, tenemos, estamos en el 2011, y tenemos en noviembre el mes 11, y el día 11. No lo pasen de largo, realmente pónganse a las 11 de la mañana en conexión con ese Espíritu Santo, porque son portales de energía. Los mayas trabajaban la matemática del tiempo, el 11 es una matemática del tiempo. Para los mayas, con el 11 se rompe todo lo que se llaman las identificaciones con el dolor y el sufrimiento. Cuando tú estás en el 11 y te conectas con el Espíritu, entonces se disuelve todo el universo de dolor que podamos estar trayendo. Ese día, respiren, respiren la energía del Espíritu Santo. No vamos a asustarnos con esas terminologías. Espíritu Santo es el espíritu de luz universal. Es una energía de altísima vibración que nos hace vibrar en amor y en felicidad. Eso es todo, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a tomarla. Vamos a aprovechar esos momentos cósmicos, esas energías matemáticas, y vamos a estar trabajando en noviembre 11. A las 11. A las 11. Y se vale hacer como una trampita y poner los celulares todos los días a las 11, 11, y tardarse unos tres minutitos para respirar. Pero perfecto. Yo creo que si nosotros dejamos esas señales en nuestra vida cotidiana, son conexiones importantísimas. Vámonos, se trata de ser felices. Gracias. Muchas gracias, venerable madre Narkin. Seguimos sacándole a su sabiduría en otros videitos. Estamos en contacto. Soy Salvador Núñez. Nos vemos en salvadornúnezweb.com. Gracias. Bye, bye.